¡Va! ¡Que me pisas! Aquí está el flow de la cucaracha ¡Muele esto! ¡Mato! 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 Fallo técnico, ¿no? Tengo que contar 24 ya, ¿eh? ¡Ya estamos aquí, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? Bueno, pues ya estamos aquí Y es que ¿sabéis lo que pasa? Que nos habéis pedido mucho Hacer un vídeo de TikTok con papá Que no entiendo el porqué Lo habéis hecho únicamente para reiros de mí Claro, eso va a ser ¿Eh? Eso va a ser Entonces, como ya estamos aquí los 5 Pues vamos a ponernos a hacer TikTok para vosotros No, 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 a ver, ¿para qué los 5? Si solamente me quieres ver a mí Bueno, pues los hace todo, ¿eh? ¡Todos con los haga él! Hemos pensado que vamos a hacer el TikTok que dice ¡Buenos días, suelo! ¡Buenos días, pared! ¡Buenos días, apartamento! ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo he pensado que si dices ¡Buenos días, apartamento! ¿De dónde quieres salir? Claro, de salir, no, de entrar, ¿no? De entrar adentro, ¿no? Venga, va ¿Ya te quiere echar de casa? ¿Quién quiere echar de casa a quién? ¿Quién quiere echar de casa a quién? ¡Venga, va! ¡Bustera! ¿Cuándo entro? Me tendrás que decir con uno Claro, 3, 2, 1 3, 2, abro Uy, ahora que esto no... Venga, va ¡Buenos días, apartamento! ¡No sirve del todo! 3, 2, 1 ¡Buenos días, apartamento! ¡Buenos días, apartamento! ¡Buenos días! ¡Hala, se ha pasado! ¡Hala, con lo bien que me ha salido! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se ha pasado! ¡No, que lo hemos hecho bien! ¡Toma! ¡Pla! ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Buenos días, puerta? ¿Buenos días, puerta? ¿Eso ya hago yo? ¿Eso ya hago yo? ¿Eso es eso? ¿Eso es eso? Tipo... Como rompas las puertas... Vale Ah, guay, así queda guay ¿Pero compadre, Choco? ¿Con esta? ¡No! ¡No! ¡Con esta! ¡Agustín! ¿Vamos a grabar otros vistos que nos han molado? ¡No! ¡Se va a reventar la casa! ¡Nos va a romper la casa! ¡Pero no le ves la cabeza que tiene! ¡Eh! ¡No, Agustín! ¡Dile la verdad! ¡Dile, no es cabeza, papá! ¡Es pelo! ¡Es casco! Bueno, como no me sale, pues vamos a cambiar la escena ¡Venga, colócate! ¡Voy, voy, voy, voy! 3, 2, 1... ¡Papá! 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 ¿Te has hecho? ¡Esa es la puta! ¡Lo estaba viendo venir! ¡Has hecho así, papá! ¡Papá! ¡Es la margen de cabeza! Emita, ¿y tú qué haces? Mira, Gemma, cómo se lo despeque... Contemplar el dilema, el plano... ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Carla, ¿cuál va ahora? El de la pared ¡Y debí hacer yo! ¡Papá! ¡En el piso! ¡Hostia! Sus zapatillas blancas, que ya las quiere tirar porque dice que no se quita la mierda ni a la de tres Que ya no parecen blancas Bueno, no pasa nada Ya están medio grises ¡Papá! 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 Para la muñeca Y luego que otro salga Para la muñeca Y el anillo para cuando Pero entonces corta luego para bailar todos Claro Y tu dices para el anillo para cuando Mi mujer no me interrumpa No grabes ahí porque estamos grabando Que raro Y luego yo Así no Madre mía He estado capaz de empezar a grabar ahora mismo Ah no Pone 5 minutos Es que es Es que es Es que es Fallo No, 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 no Así y ahora Pipe Música Soy penoso Otro tiktok regulero Vale, estas dos que tengo aquí atrás están pensando Pues hacer un tiktok gracioso en tallardón Al final no me han excluido, he echado a mi mamá Así que lo voy a hacer yo con Carla ¡Perfecto! Miradla Esto es una especie de animal muy exclusiva Se encuentra en muy pocas casas Está en peligro de extinción He visto uno que me ha gustado un montón ¿Qué le quiero hacer con mi niña? Y lo vamos a hacer lardos, lo vamos a hacer lardos Lo vamos a hacer lardos ¿Qué me estás imitando? 24, tengo que contar 24 ya ¿Qué me estás imitando? Muy bien, ¿no? Muy bien Muy bien ¿Qué me estás imitando? Tres, dos, Agustín ¿Qué me estás imitando? ¿Qué me estás imitando? ¿Qué me estás imitando? Te quiero Sí, ya me he duchado así Agustín, Agustín ¿Qué? Necesito que te cambies de camiseta Porque vamos a grabar un TikTok Tú y tu hermana Le vais a grabar Que le he visto y está chulísimo Pero necesito que te cambies de camiseta Ponte esa de los tirantitos Venga Ya te has cambiado Bien, 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 bien Ya estoy listo Gemita, tú estás preparada Porque te necesitamos en este TikTok Te necesitamos A ver, tú te tienes que poner allí atrás ¿Vale? Sí Y tú aquí, en el borde de la cama ¿Y puedes estar con el pato? Sí El pato El pato, el pato ¿En serio? Ya estamos aquí, chicos Y hemos decidido No, no, no No han decidido He decidido Porque yo también veo el TikTok Vamos Yo soy Kani Kani, Kani, Kani Yo soy Kani Tú eres tonta Tonta, tonta, tonta Me acabo de acordar del reto de la gorra ¿No se acuerda ahí? Venga, va Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Cambio la cámara Primero hay que esperar, ¿vale? Sí Cójela bien 3, 2, 1 Pega A lo último abre No puede abrir Tienes que hacer Abrir y cerrar Ya está A estos niñatos de ahora En día Les voy a enseñar yo todo No, muy rápido A estos niñatos Les voy a enseñar Cómo hay que hacerlo Yo lo he hecho una vez nada más ¡Clavao! A la segunda A la segunda, chaval Es que suena técnico, papá Es que suena técnico, papá Sí, yo soy mejor que vosotros ¡Mentira! ¡Hombre! A la primera Pero nada Carla es mejor que tú Vale Carla lo ha hecho la primera ¡El mejor que mi padre! ¡Woo! ¿Qué mamá? ¿Pero ahí hago? Ya, espera A ver Me lo estoy poniendo 3, 2, 1 ¿Qué mamá? ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué corto? Bueno chicos No olvidéis ¡Pásaros Por nuestro Ticto! ¡Para, para! ¡Para, para!